¿Cuándo se construye una propiedad? Cuando uno construye una propiedad, lo normal sería que hiciera los planos previamente, presenta los planos en catástrofe y en obras públicas, son aprobados, el colegio de ingenieros también apruebe esos planos y usted construye su casa con la conducción técnica de un profesional. Lamentablemente muchos vecinos, por la situación económica que nos lleva a todos bastante preocupados, y se construye sus casas sin hacer los planos previamente. Entonces lo que corresponde posteriormente a esto se hace lo que es un relevamiento donde un profesional, ya sea un arquitecto, un ingeniero, un maestro mayor de obras, va a la casa que ya está construida, traza los planos, se presentan en la municipalidad, se presentan en el colegio, paga una tasa en el colegio y con eso se inscribe. Este plan, este acuerdo que hemos firmado nuevamente es el siguiente, o sea, las tasas que usted debe pagar en su relevamiento, porque usted no hizo los planos, pero hizo relevamiento, las tasas que usted debe pagar tanto en la municipalidad como en el colegio de arquitectos se reducen en un 50%. Esto es para propiedades que tienen más de 5 años de construida, no es para el que la está construyendo hoy, sino que construyó en su momento, no pudo hacer los planos para que pueda regularizar. Y nosotros contribuimos a esto con una quita importante, el 50% de la tasa municipal que usted debe pagar por la planimetría. Y el colegio de arquitectos y ingenieros contribuye con otro 50%. ¿Esto es para la construcción completa de todos los metros cuadrados que abarca la construcción o también en ampliaciones que se realizan en los domicilios? No, también esto incluye no solamente las construcciones totales, como usted dice, sino las ampliaciones, porque se da que la persona hizo los planos, se fue a vivir allí y después hizo una ampliación, no la pudo hacer a través de un profesional, la hizo porque se da maña en la albañería o porque contrató un albañe y lo hizo. Bueno, también las ampliaciones, la idea es regularizar todas estas situaciones que se están dando en la ciudad. El hecho de realizar esta presentación de planos como corresponde, por normativa, debe tener otro aspecto que no es solamente el pago de los impuestos, sino también garantizar la seguridad de la vivienda y tener conocimiento de todo lo que significa que una vivienda esté apta para ser habitada. No, evidentemente que va todo junto, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que cuando usted va construyendo, haya un profesional que le vaya indicando a su albañil cómo debe ir realizando distintas tareas. Más allá, que esto hay que ser honesto, la gente que se dedica a la actividad de construcción son generalmente personas con mucha experiencia, pero el profesional, de hecho, además de la experiencia que le dan los años en su trabajo, tiene los conocimientos técnicos. Entonces, esto es lo ideal, que haya un profesional que lleve la obra. Pero bueno, la realidad nos indica que muchas veces esto no ocurre y para zanjar estas situaciones es que se hace este tipo de relevamientos. Juani, por último, ¿este relevamiento se hace automáticamente desde alguna sección de catastro que detecta esta falencia o el propietario debe venir a expresar la situación de la falta de la presentación de estos planos? No, no. El propietario que no tiene los planos debe llegarse hasta un profesional, ya sea un arquitecto, un ingeniero, un maestro mayor de obra, que están capacitados para hacer este tipo de trabajo de relevamiento. Es este profesional quien va a hacer el relevamiento y cuando va a hacer la inscripción de los planos, tanto en la municipalidad como los aportes al colegio, va a tener el comitente, la persona que le encargó, va a tener un descuento del 50%, pero es a través del profesional. Juani, ¿y cuándo se aplica esto? Nosotros, este convenio ya lo habíamos firmado en años anteriores, o sea, estamos repitiendo el convenio este, está en el Consejo Deliberante, porque una vez firmado el Consejo debe darnos el aval, está en el Consejo Deliberante para ser aprobado. Le quiero agregar que el otro día, días atrás, estuve conversando con la arquitecta Simeone, que es la encargada de Catastro, y me decía que en los años que hemos tenido este convenio se han dado mayor cantidad de relevamiento, o sea, que la gente lo utiliza, porque, como decimos recién, no es que la gente quiera estar fuera de la norma, a veces, lamentablemente, la situación económica no nos permite o no permite realizar las cosas como deberían ser, y bueno, esta alternativa hace que se puedan normalizar y la gente trate de cumplir. ¡Gracias!